Muy buenas a todos chicos y chicas, estamos en otro video del canal y hoy estamos jugando a Fortnite, si, si, tres semanas o no se cuantas de inactividad ya es mucho Novedades, chico bestia, Batman y se me cayó la cámara, esas son las novedades Y esto es lo que, para lo que grabé, y también la de Acroft de Oro que grabó un video, pero se me borró, siempre se me borra Y es un nuevo modo de juego que vayamos a ver el trailer Forma un equipo Y vean lo que cierro la patina Al parecer hay un helicóptero y tienes como que llenado de partes Forma un escuadrón, recupera piezas, sobrevive a la noche, escapa antes de que sea demasiado tarde Y miren, en este, pues, ahí no sé si lean, si alcanzan a ver, voy a señalar mi dedo Bueno, aquí, dice que puedes ganar una pantalla de carga y aquí un paraguas Vayamos al del paraguas Que se me hacen mejor los paraguas Y no sé cuáles son las recompensas, apenas me estoy conectando Ok No sé que tan difícil sea, tal vez sea como la del contrato de mando que podías ganar el paraguas Y que se me fue casi imposible ganar Gané de milagro Ahí, no sé si lo grabé Por si lo grabé, les estaré dejando abajo en la descripción el video Por donde, esos ahí como que eventos de modos de juego Donde puedes ganar cosas Y en este no le puedes dar en no llenar Porque sí o sí te va a tocar un escuadrón, no puedes hacerlo solo No puede ser Animaciones epiquísimas Escapa de la isla No Ojo, no, que mal que este mod no va a ser permanente Día 1 de 3 El ojo de la tormenta es la próxima ¿Por qué no apuesta así? En este modo tendré que descubrir todo Bueno Usa un gesto para formar un escuadrón ¡Ah! Va a haber más gente Y lo que tengo que hacer es usar un gesto para formar un escuadrón ¿Me entendí? No vamos a pescar para tener armas Y comida No sé No sé No sé No sé esto tipo Minecraft Pero sin construir Ok, eso ya es mucho Voy a agarrar esto Ok, ya no queda nada Vamos a dejar esto Ok, hay materiales Miren Este es el de este Y este es para abandonar el escuadrón ¡Ah! Nunca hay No hay que cambiar estos gestos Porque puede equivocarme y así Ok Ok Voy a dejar el pescado nevado No sirve para nada Bueno Lo voy a usar para ir un poquitito más rápido Vamos a ir yendo No, no, no Ni tanto, ni tanto, ni tanto Miren Hay gente Guardia Guardia Aquí Creo que tenemos que ir a ese helicóptero Vamos a ir descubriendo otras zonas Vamos a ver Hasta ahora Estamos descubriendo Solo sectos sagrados Hay gente Y me pregunto Que si no Que no sale el gesto Tal vez Me terminen matando Ok, no me importa Hay 12 personas 12 personas 12 personas Y en el tele Aparece Hay gente Matando gente También será como tipo Battle Royale O eso serían Los guardias Que ahí Alcancele Vamos a intentar Hacer un Un escuadrón Con esta persona Casi no Nos vamos Corriendo O mejor Con el pescado Así que lo voy a tener En mano Por si acaso O con esta Plataforma Luego de oro Que yo ya no Que ya me lo Gaste todo Ok Será mejor Dejarlo ahí Si ya Estuvimos No sé No sé Ay Olviden No es Un guardia Ojalá Y esos guardias No son como Los otros Que tienen En alguien De los dioses No me Bueno Si salen En el trailer Salen En el juego Velociraptores Y no tengo Ay Están en la casa Están en la casa Tendré que usar Todos mis métodos De ser Espera Agarras Me lo voy a matar Pero con precauciones Garra De velociraptor ¿Qué es esto? Entrega La garra La pasadora No hay Yo estoy A irte Con esto Yo me voy En serio Viene hacia acá Arquito Gracias Voy a romper Esto Para tener Max Y construir Adiós Dios Doctor Espero Jamás Volverte A ver Voy a hacerme Un arco Primit Flechas Voy a hacer Más flechas Veamos Esa Curiosa O tal vez Ahí decía Que ocupaba Flechas Ok Vayamos A la aguja Tengo miedo De que tal vez Haya guardias Ojalá Encontremos Más jugadores Pojo Te lamento Puesito Me urge Comer Ay gracias Es un jabalito Pensé que era un lobo Y tendría un troce de carne Para distraerlo Pero normalmente Suelen haber Dos o más Lobos Vayamos Ya descubrí La mea Afligida Estos Estos Eran los Siembolos De la torre Tal vez Ahí También haya Guardianes Y Casi me mataba Un marzo Daño Bueno Ya Voy a dejar De gastar Esto Y vamos A reunir Un poco De materiales Como esto Se ve Que está Haciendo Largo 26 Minutos Día Uno Tal vez Incluso Sea Horas No sé Si recortar Esto O No sé Hacerlo Unido Largo A ver Entregar Garra A la Cazadora Maestra Partes Instaladas Ok Han instalado Una de las Cuatro Partes Pero donde está La cazadora Maestra Es lo que yo Me estoy preguntando Donde está La cazadora Maestra Será Tarana Abrigüémoslo Que es eso Una granacha Que me puede servir Para huir Si tengo Velociraptor Que guardes Si no Construcciones Dime que son Recientes Necesito Un aliado Urgentemente No Voy a pescar Un poco Voy a dejar Mi pistola Primitiva Un rato Uy Su fusil Su fusil Su fusil Su fusil No te vayas Su fusil Puro Pes Punto Cero No No Espera Ahí me Marqué Una rana No Tengo Tengo Gaste No Te gastes Tampoco Tu munición Ahí Está Ahí Hay un Signo Creo que Alguien Se está Piliando Con un Guardian Ya tengo Munición Para Recargar Si le estáis Parando A gente Podríamos Hacer Un aliado Encontraste Propulsor Encontré Un Propulsor Yo Desde Cuando Encontré Un Propulsor Se Lo Mato 10 De Noche Ay Genial Ay Genial Si Estos Ticos Se persiguen Hasta El fin Del Mundo Me Voy a Instalar Aquí Para Recuperar Fuerzas Esto Me Está Son Demasiado Minecraft 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 Vamos A dormir Para Que Los Monstruos No Aparezcan ¿Dónde Está? Eso Se 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 Hay mucha ciudadela Hay más jugadores Necesito encontrar a alguien Urgentemente No se imaginan Hay tipo aventura en la isla Vengala Hay un grupo de supervivientes A buscarme y hacemos un squad Como las películas esas De los zombies De apocalipsis No, sería demasiado épico Aunque podría haber gente de esas Que en el juego Graban Y luego eso que graban Lo suben en un video como un tipo película Sería épico Voy a llegar acá Dime que esta es la cazadora A ver los lobos que estén cerca Vamos a encargarte esto Que ya tengo un montón de lobos ¡Gracias! Habrá supervivientes por acá Ya se quita esto Vamos a buscar alguno de estos supervivientes Vamos a la meda Saben No hace tiempo que ya no subo video Voy a dejarles este video Dure lo que dure Los 26 minutos Pero ojalá y no exceda el tiempo Y se borre la grabación Por falta de memoria Ok Ya sabemos Que la garra No le pertenece a Tarana Le pertenece a la cazadora maestra ¿Y qué nos dará la cazadora maestra? Es la pregunta Y el punto es ¿Cómo llegan las agujas? Sanos y salvos Ya no se revela la posición Voy a usarla Se reveló mi posición Ah Los demás son los que estaban Usando las bengalas Y empecé a incendiar Toda la meda fríjida Ay no es que se vi de noche Súper pétrico Súper De película de miedo A pico, a pico No te tengo miedo A pico Olvídalo Ya tengo miedo Tapa del rotor Encontré una tapa del rotor Y ya tengo Dos partes De la nave Sí, 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 sí No, no Es que alguien me ha invitado Aquí Pues dónde está No me encuentro Ayúdenme Ayúdenme Están cuidando La parte Están cuidando la parte ¡Pum! ¡Corre viejo! ¡Corre! Ya tenemos un aliado Sí, 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 sí No tengo munición Perdón Cúrate, cúrate ¡Venme a un guardia! ¡Muerto! ¿Dónde están tus compañeros? ¿Dónde están tus compañeros? Ah, ya tiene Vamos 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 al helicóptero Ahí Ahí es esa rebotadora Para el video Para llevarme esta No sé si estamos listos Por entrar ahí Con la munición que tengo No Pero tengo rutas de escape Rutas de escape Amigo Vamos Vamos ¡Pum! Estamos armando un escuadrón Todo sea por venir Voy a ordenar mi loot Para que no me quite Mis armas ¿Dónde pongo esto? ¿Dónde pongo esto? Yo no sé cómo ponerlo Vamos Vamos a A aceptar A ver tú Amigo ¿Sabes ponerlo? Porque yo no Sigue los iconos del mapa Acá está la cazadora Bueno pues Ya no sé cómo poner Esta cosa La pal rotó Tal vez Tal vez No se tenga que poner Bueno Vayamos Auto Mochila ¿Dónde se pone? Tal vez ya está instalado Y tal vez ya se encuentra ¿Dónde sobra? Si dice propulsor Ya listo Ahora Yo digo Que vayamos Aquí Voy a agarrar Unos chiles Y voy a ir rápido A lo mejor me los dos Para recuperar algo de vida No sé si compañeros Va a caer Le quiero dar un headshot Ya tengo una munición Si tengo Mucha munición de rifle Pero no tengo un rifle ¿Qué es esto? Una pintola No No amigo Ay no Falló Tengo que ir a un lugar Seguro Ay no Vamos a revivirlo Partimos a uno Lo bueno es que ya lo revivimos Vayamos hasta allá Hay tres Hay tres en la partida Somos los últimos Sobrevivientes Voy a ir con la Cazadura salvaje El pantano Tengo que aventurarme yo solito ¿Cuántos son? Son siete Vamos Vamos Con 27 Vida Una bengala Uno de munición Cuatro Seis planeadores Cuatro Plataformas de impacto Y un subfusil Morado Con 18 De munición Ay pozo Me asustas Voy a gastarme Poquita munición En ti Gracias Me voy Pongo esto acá Pues a veces Alguien me está ayudando Con el desafío Tú No me ayudas Me voy a gastar Todos mis Launchpad Todo está por averiguar Fogata Encontré una fogata Unos onditos Tenemos Once minutos Este video será de media hora Así que Si todavía siguen esperando Que se acabe Les recomiendo Ir por Unas botanas Puente de cero Púrpura Ay yo entendí Puente cero Vayamos Con la casadora Maestra Ellos están Los dos Ahí en el Helicóptero Reunidos Pan, 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 pan Pero con la casadora Ay ya me dice Las piezas No, no me digas Que ya es de noche Lo bueno es que Aquí en Industrias Es luz Hay Muchos Es luz No me puedo curar Como es de noche Y tengo miedo De que me salga Algún peligro Lo voy a romper Así Cuestando más Veamos Casadora maestra Las piezas Eso se sirvió Para Cero Vamos a ver Esto que nos queda Cerca No Se murió A ver Si Lo tiene Y luego A ver Si Ahí está Fue bueno Matar Más Los Y raptores Tenemos 8 minutos Si Se puede Si Se puede Si Llego La aguja Voy a poner Alla fuerte Amigo Casas ¿Por qué No lo revives? No puedo Ir hasta allá Estoy hasta acá No Espetros Los del trailer Que eran como Los otros Esos Hoy Perdí más De lo que puedas Imaginar No Mi arco Valdrá la pena Valdrá la pena Valdrá la pena Ay Puedo Cambiarlo No Uy Gracias No fue Una altura Mortal Tapa Del rotor Esa Ya la Teníamos Soy el Único Que queda Vivo Tengo Tengo Miedo De los Espectros Del amanecer Me pueden Liquidar Uy Instaló Esta pieza Hubiera Ha ido Mejor A esta Estoy Bien Como Estoy Bien Mencito Y aquí Hay un Cofre Legendario Un Cofre De Bunker Voy a Agarrar Esta Escopeta Y voy A decir Que estoy Muy Mencito Por tomar Algo Que ya Tenía Así Que voy A la Torre Y la Torre Ahí Esta Y voy A irme Apareció La Guardiana Dime Tiene Dime Tiene No Aparece Y voy A ir A Este Lugar No Este Lugar Si Si No Lo han Puesto No Y Tengo Cinco Minutos Ay Ay Debo Hace Un Velos Para Te Id Tu Gallina Necesito No Te Sulte Ahí Listo Se Está Haciendo De Día Ya Casi Quítate Gallinita Este Auto Me Acaba De Dar Una Oportunidad De Ganar Una En Un Millón Tengo Cuatro Minutos Cuatro Minutos Para Que Acabe La Partida O Para Que Empiecen Coger La Tormenta Y Me Mera Ojalá Hice La Tormenta Así Tendré Muchas Probidades De Ganar Aunque Esta Pieza Tenga Que Llegar Y La Siguiente Este Muy Lejos Pero Si Recorrí Con Este Tipo De Auto Con Estas Llantas Todo El Mapa Para Ser Un Desafío Como No Va A Tender Combustible Para Hacer Esto Otra Cazadora Maestra Ok Cazadora Maestra Dime Ahora Me Puso La Misión Y La Agarra Esto Cerca De La Pieza Bravo Brav Bravísima Olvidé Que En Las Piezas Va A Haber Guardias No Tengo Medios De Escapa Más Que El Auto Y Me Pueden Hacer Daño En El Auto Así Que Auto Cuando Llegamos Te Voy a Tener Que Dejar Varado Y Está Haciendo Nada O Tiene O En Realidad Piense Que Voy A Ganar Ok Ya Empecemos Ese Pompá Ya Está Muerto Nomás No Le Han Dicho Nada O No Intentando Activar El Modo Ultra Instinto 30 Minutos Tiempo De Supervivencia Bueno Chicos Como Ya Llevo Más De Media Hora Intentando Hacer Esto Aquí Yo Me Despido